Sobre los matrimonios gays, ¿usted está a favor o en contra? A favor. A favor, ¿por qué no? Si se sienten bien, adelante. Recientemente la exsecretaria del trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, se entrevistó en La Habana con Mariela Castro, buscando asesoramiento sobre los matrimonios de un mismo sexo. ¿Qué piensas tú? Bueno, que todo lo que sea para que ellos se promuevan, se sientan bien, tengan su libertad, su independencia. ¿Por qué no? Legalmente no creo que está incorrecto. No soy homofóbico, ¿no? Cada cual hace con su vida lo que quiera, pero legalmente casarse no creo que sea correcto. Bueno, a lo mejor a Mariela Castro le gusta casarse con una mujer de su mismo sexo y apoya eso, pero bueno, a mí no me gusta. Y cada cual con su oveja. A mí no me gusta tampoco. Cada cual con su oveja. Está escrito en la Biblia. ¿Qué necesidad hay de un hombre con una mujer y de un hombre con un hombre y de una mujer con una mujer? El mundo está hecho para así. Uno un hombre con una mujer. Bueno, mi hijo, que el mundo se tiene que abrir a, como dice, cada cual, si se quiere casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, eso es un problema de ellos. Está buscando eso porque yo creo que ella tiene que ser o algo de eso que es homosexual. Mariela Castro debe serlo. El padre y toda su familia. La opinión que tengo sobre el matrimonio gay, que cada cual con su vida puede hacer lo que estime conveniente. A uno lo ven de una vista y otro de otra, pero cada cual es libre de ser lo que estime conveniente con su vida. A mí lo que me da la vista es que si fueron a hablar también de los espías, ¿será que los espías son gay? Exacto. ¿Qué ha pasado eso? ¿Qué ha pasado eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado eso? Quizá ahora consiguieron a Mariela en la cárcel, ¿qué ha pasado son cuatro? DEJÓ DE SER UNA PERSONA DE INTERÉS PARA EL GOBIERNO, PARA MARIERA CÁCTIO. OK, ANICE Y DESPUÉS LIDAR, ANICE, ¿QUÉ CREÉS? MIRA, YO CREO QUE ES CUESTIÓN DE RESPETAR LO QUE CADA PERSONA QUIERE HACER CON SU VIDA, ¿NO? MUY A LO QUE UNO PIENSA, ES CIRR, YO SOY COMPLETAMENTE DE TERRESITAL, PERO... PERO NO TAMBÉN DE LA CODAR SINÓ DE LA VISITA DE HILDA SU HIJA, QUÉ. EH... HAY ALGO ENCERRADO DETRÁS DE TODO ESO, DEFINITIVAMENTE, HAY ALGO ENCERRADO DETRÁS DE TODO. Y A MÍ LO QUE ME PARECE RARÍSIMO ES QUE UNA PERSONA DEL CALIBRE DE SOLÍS SE VA A JUNTAR CON ESTA MUJER EN CUBA, ESPECIALMENTE EN CUBA, Y PARA HABLAR SOBRE LOS DERECHOS DE LOS HOMOSSEXUALES, ME PARECE LA COSA, O PEDIR CONSEJOS SOBRE BODAS GAY EN ESTE PAÍS, ME PARECE TOTALMENTE... SI VAN A METER UNA EXCUSA, QUE METAN UNA MÁS INTELIGENTE, PORQUE LA VERDAD QUE ME PARECE PATÉTICO. Y TAMBIÉN RESPONDEMOS QUE QUIEN PIDE LA CITA CON MARIELA CASTRO ES LA GENTE QUE VA CON SOLÍS, O SEA NO FUE QUE ESTA SE METIÓ Y DIJO VOY A HABLAR DE LOS MATRIBES. EXACTO, LA ORGANIZACIÓN QUE LLEVA A ESTA MUJER ES QUIEN PIDE LA REUNIÓN CON MARIELA CASTRO, Y ME PARECE TOTALMENTE PATÉTICO Y QUE NADIE EN ESE GRUPO PUEDA TENER LA INFORMACIÓN EN LA MANO Y SABIENDO QUE ESA MUJER NO HACEN NADA EN CUBA, Y NADA MÁS CUANDO SALE ACÁ Y HABLA TRES O CUATRO PAVADAS. Y ES UNA ORGANIZACIÓN... UN GOBIERNO COMO FUE GITLER, COMO FUE CUALQUIER, COMO MUSULINE, PORQUE ELLA REPRESENTA UNA DICTADURA Y ES UNA HERENCIA EN FAMILIA QUE SE QUIEREN SOLAMENTE EL INTERÉ DE MARIELA CASTRO ES MANTENER ELA Y SU FAMILIA EN EL PODER. LO QUE VEO ES QUE LE QUIEREN DAR PROPAGANDA A MARIELA CASTRO. PORQUE INCLUSIVE MARIELA CASTRO LE RESPONDE A ELLA, QUE ESO SALIÓ EN EL PERIÓDICO, DE QUE ESO SE VA A PRESENTAR EN EL PARLAMENTO. O SEA, SE VA A PRESENTAR EN LO QUE ES AQUÍ, EL CONGRESO, LO QUE SEA. O SEA, HAN IDO ALLÍ PARA LLAMAR LA ATENCIÓN, PARA PONER A MARIELA CASTRO EN EL PRIMER LUGAR NACIONALMENTE, INTERNACIONALMENTE. QUE ES LA INTENCIÓN DE ESTA ORGANIZACIÓN. CLARO QUE SÍ. YO CREO QUE LO MÁS SINGULAR ES QUE ESTA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, LOS NUTRE, PORQUE LOS GRAN SE LOS DAN DE LOS FONDOS FEDERALES. Y ES UNA MEJECIÓN DE IZQUIERDA QUE ALGÚA LIMPIA LA CARA A CUBA. CLARO, LE LIMPIA LA CARA A CUBA, PERO EN EL CASO DE OTROS REGÍMENES QUE ESTÁN HACIA LA DERECHA, NO LOS LIMPIA. EXCELSEC NO ES MÁS QUE UN MECANISMO DE CONTROL. HACÍA FALTA CONTROLAR A LOS GAYS EN CUBA, COMO CONTROLAN A TODO EL MUNDO, A TODA PARTE DE LA POBLACIÓN Y DIJERON PUES VAMOS A SUMARLOS A LA REVOLUCIÓN. HAY QUE SABER QUE LOS GAYS QUE ESTÁN CON MARIELA O QUE ELLA TIENE AGRUPADO EN ESA ORGANIZACIÓN, ESTÁN CONTROLADOS. TIENEN QUE DECIR SOY GAY Y SOY REVOLUCIONARIO. O SEA, PARA MÍ ESO NO ES MÁS QUE UN CONTROL COMO OTRO CUALTIERA. LOS GAYS LOS DESPIDEN. LOS GAYS LOS DESPIDEN. LOS GAYS LOS DESPIDEN. LOS GAYS LOS DESPIDEN. PORQUE LA MAYOR, EL 80% DE LA COMUNIDAD QUE DENTRO DE MI PAÍS SON PROSTITUTOS QUE VAN A LAS ZONAS DE MALECÓN, A LAS ZONAS TURÍSTICAS Y LA USAN PORQUE ELLA ES LA ÚNICA PERSONA QUE ABOGA POR ELLOS PARA BENEFICIARSE Y O SE BENEFICIAN DE ESTE SENTIDO A TRAVÉS DE MARIELA CASTRO PARA QUE ELLA LE DIGA LA PROTECIÓN. DURANTE MUCHOS AÑOS LOS GAYS HAN ESTADO MARGINADOS, HAN SIDO VILIPENDIADOS EN CUBA. AHORA DE PRONTO HAY UN RESURGIMIENTO DE QUE VAN A HACERLOS PERSONAS CUANDO NUNCA LOS HICIERON PERSONAS. YO HAYO QUE TENEMOS DE ESTAR CONTENTOS POR ESTO, POR LO QUE VA A PASAR AHORA CON LO QUE HAYA EN CUBA, FUERON A CUBA Y NO A FRANCIA PORQUE CUBA ES MÁS ECONÓMICO Y PORQUE ELLAS DOS QUE ME DISCULPEN PERO SE VEN LESBIANA, SE VEN UNA PAREJA BELLA. AHÍ HABÍA ALGO MUY... AHÍ HABÍA QUÍMICA, AHÍ HABÍA QUÍMICA. AÍ HABÍA QUÍMICA. AÍ ME GUSTARÍA APROVECHAR LA VISITA DE ESTOS DEMÓCRATAS A MI PAÍS Y PEDIR A MARIELA CASTRO QUE LOS DIERA UN PASEJO POR EL MALECÓN Y QUE LE DIERAN CRISTIANA SEPORTURA A TODOS ESTOS MUERTOS EL 13 DE MARZO. PERMISO QUE VOY A HABLAR ALGO MUY SERIO. QUE LE DIERAN CRISTIANA SEPORTURA A LA GENTE REMORCADOR 13 DE MARZO DONDE MATARON MUJERES Y NIÑOS QUE MARIELA CASTRO CON LA COMUNIDAD GAY FRENTE LE DIERAN SEPORTURA A ESTA DELEGACIÓN QUE VA A NUESTRO PAÍS. QUE HAY TANTOS MUERTOS TODAVÍA EN LA ZONA DE MARZO. ESTAMOS APOYANDO LO QUE HAY AHORA, NO ESO. NO ESTAMOS APOYANDO. ESTAMOS APOYANDO UNA DICTADURA QUE ME REPRESENTA MARIELA CASTRO. QUE LO QUE HA DEJADO SU FAMILIA MARIELA CASTRO ES ODIO, MISERIA Y DIVISIÓN DENTRO DE MI PAÍS. PERO LO QUE ESTAMOS HABLANDO ES QUE MOTIVÓ A TODA ESTA GENTE DE AQUÍ DEL GOBIERNO A IR A CUBA. NADA MÁS QUE LO QUE HAYA LO QUE DIJO, HAN PUESTO A MARIELA CASTRO ESTO COMO UN TAPÓN PARA PODER IR ALLÁ Y HABLAR DE OTRAS COSAS. Y ES EL MENSAJE QUE ESTÁ VISITANDO UN GOBIERNO TERRORISTA, UN GOBIERNO ASESINO Y UN GOBIERNO QUE HAN MUERTO Y SIGUE MURIENDO COMO DIMOS DOS SEMANAS ATRÁS MILES DE PERSONAS MÁS POR ALCANZAR LA LIBERTAD. ALGO MALO PASA DENTRO DE CUBA. A VER, KAREN, QUE TÚ NO HAS HABLADO. ¿QUÉ TÚ CREES? BUENO, OBVIAMENTE, LOS LOS HOMOSSEXUALES PUES NO SON PERSONAS COMÚN Y CORRIENTES, LOS GAYS, O SEA, SOMOS PERSONAS, TODOS SOMOS IGUALES Y YO PIENSO QUE SÍ, QUE SÍ LOS ESTÁN UTILIZANDO PARA CONSEGUIR ALGO. ESTÁN SIENDO UTILIZADOS PARA CONSEGUIR ALGO. CLARO QUE SÍ. O SEA, Y BUENO, ESTÁ EN ELLOS SI SE DEJAN CONVERSAR O NO. EN POLÍTICA, LO MÁS IMPORTANTE ES LO QUE NO SE VE. YO CREO QUE SIMPLEMENTE HAY ALGO, VAN A TRATAR DE INTERCAMBIAR A LOS 5 ESPILAS POR ALAN GROSS, PORQUE ESA ES LA GRAN ESPINA. Y ENTONCES DIJERON. YA QUERRY DIJO QUE NO. AQUÍ NO HAY CAMBIETEO, NI DAME UNO POR EL OTRO. QUERRY DIJO QUE NO. SE ACABÓ. ACUÉDATE, LOS POLÍTICOS DICEN UNA COSA AÍ, MAÑANA DICEN OTRA. SÍ, PERO EL PRESIDENTE OBAMA NO VA A PONER EN JUEGO LA PRÓXIMA ELECCIÓN. NO HAY PRÓXIMA ELECCIÓN. ¿Y QUÉ LE PASA CON HILLARY CLINTON QUE LE QUEDAN 8 AÑOS? NO, 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 NO. NO, NO, NO. LA CONTIENTA FRUCTUOSO. LA CONTIENTA PARA LOS DEMÓCRATAS. SERÍA HILLARY. BIDEN O HILLARY CLINTON. OK, BUENO, SEGUIREMOS INFORMANDO SOBRE ESTAS REUNIONES EXTRAÑAS Y SECRETAS. NOS VEMOS A PAUSA Y DESPUÉ REGRESAMOS CON LA LIBERTAD SEXUAL DE LOS JOVENES PROMISCUOSO. SONÍ, BUENO. MAÍ, MUCHO. MÁS, 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 MÁS. NO ME PUEDE ETCAPALADO. SOY SICHO. MÁS.